Con los padres hemos decidido darle la sorpresa a él, ya que es un niño que nunca ha podido festejar el cumpleaños de una manera representativa y todo, se hizo todo a pulmón, con los papás, con cada colaboración, la seño, conjunto, nos dieron el permiso de dirección porque es él, porque es Eric y queríamos la sonrisa de él en este día. Y bueno, la colaboración que se está pidiendo está también autorizada por dirección, se armó una urna y se piensa en armar unas rifas también, la semana próxima seguramente habrá novedades de eso, para lograr la colaboración hacia la familia Vivero, ya que es una familia numerosa. ¿Qué es lo que tiene Eric? Él tiene meningoceles y tiene usa, férula y andador. ¿Qué necesita la ayuda? Bueno, señor, ¿está bien para él? Bueno, muy buenos días para todos, la colaboración sería para comprar una férula, ya que son muy caras y bueno, son descasos recursos los padres, como acaba de decir la mamá, desde la escuela, desde la institución, estamos haciendo todo lo posible para que la consiga, ya que es con lo único que se cuenta, ¿sí? Y bueno, desde ya muchas gracias a todos por la colaboración que nos puedan brindar, bienvenidas sean lo que puedan. Según que hay una cuenta también que pueden donar a aquellos que estén interesados en ayudar, lo pueden hacer también, ¿verdad? Sí, sí, un CBU que le vamos a dejar a ustedes los del canal para que lo puedan pasar, y bueno, desde ya nuevamente agradecidos a todos los que puedan colaborarnos. Usted que es su maestra, ¿cómo es Eric dentro de la escuela? Eric es un niño especial, no solo por la... Para mí no tiene ninguna discapacidad mentalmente, es una persona muy desarrollada, tiene, este, es decir, la edad mental cronológica que representa la edad que él tiene, puede sumar, puede restar, puede razonar, está en primer grado y tiene recién, hoy, siete años. Se expresa muy bien, habla correcto, diría, nadie se daría cuenta lo que él tiene si es que no lo ves caminar, por lo que arrastra el pie al caminar, justamente por lo que él nació así, con miel en beringo cel. Pero igual, de todas maneras, es un niño que lo vemos realmente muy encantador, un niño carismático. Sí, este, o sea, la discapacidad que tiene es física, ¿no? Pero él igual hace educación física, les cuento, puede correr, puede andar, con el andador, por supuesto, y los chicos que lo ayudan, y bueno, gracias a Dios, cuentan con unos colegas, unos compañeros muy, muy buenos, un grupo de padres que vienen del jardín, yo es la primera vez que estoy con ellos porque es el primer grado, y bueno, veo la unión y eso es lo que me gusta, y eso es lo que a mí me empuja también a seguir adelante por Erika. Bien, perfecto, bueno, para Erika. Bueno, que es fundamental la ayuda y la colaboración de toda la sociedad, Perico, Jujuy, todo el que se sume nos ayuda, porque es fundamental, como decía, que él pueda seguir caminando. Pero el tener la férula rota perjudica su columna, perjudica su movilidad y le va a impedir en un futuro caminar. Y lo que nosotros queremos es que él siga caminando, que corra, que comparta con los chicos como siempre.